Yo creo que es mejor que aquellas mujeres que se están pensando en dar un paso adelante o no tengan una oportunidad para acogerse a la vida y no al aborto, que es el recurso fácil que siempre pone la izquierda, para cada vez que algo les sobra. ¿Qué molesta? Eutanasia. ¿Qué me molesta el bebé? Aborto. Libertad. Eso sí es libertad. Sí, señora. Eso es libertad. Muy buena idea. Pues yo prefiero que sea una última opción, legal y segura, pero muy poco frecuente, porque la inmensa mayoría de las familias y de las mujeres en la Comunidad de Madrid tienen oportunidades para siempre salir adelante. Porque, créanme, no he conocido a ninguna mujer que se haya abochornado o se haya arrepentido de tener hijos. Y sí, he conocido los casos contrarios.